Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Elibio y todos estamos aquí en Final Fantasy 7, continuando donde lo dejamos en el episodio 9. Estamos aquí con Red XIII y Aeris y Tifa están también localizadas en este barco que se dirige persiguiendo a Sephiroth a otro continente, o eso he entendido. No sé dónde tengo que ir, porque ya he hablado con Red XIII, hable. Sí, señor, seguiré vigilando. Dice eso y nada más. ¿Hay alguna zona que no haya visto? Este no me dejaba pasar. ¡Eh, a trabajar! El nuevo presidente Rufus y esta buena nave, la familia se pone a ascender. Esta era Aeris. ¡Eh, Cloud! ¿Has visto a Barret? Espero que no esté haciendo algo estúpido. No, a Barret no lo hemos visto, creo. ¡Caramba! ¿Cómo lo tengo que poner a promoción? Vale, esto ya lo vamos con él. No puedo ir por ahí. Esto no era nada. Ahí había un cofre, pero estaba cerrado. No sé. No puedo ir por esta escalera tampoco. Me tengo que faltar un sitio por ver. Estoy buscando, estoy buscando. Esta es de 13. Ah, ¿por aquí? ¿Por qué antes no podía? ¡Eh! Mira, es Barret. ¡Ay, míralo! ¿Por qué antes no podía ir por ahí? ¡Mira, Cloud! Son Rufus y Heidegger. Están muy cerca, pero no podemos hacer nada con ellos. ¡Ah, no! ¿Ah, no? Ya no lo puedo soportar más. Él no lleva gafas. Voy a solucionar el asunto. Aquí y ahora. Alerta de emergencia. Se han encontrado informes de un personaje sospechoso. Los que no estéis en detalle, registrad el barco. Informad si lo encontráis. Repito, personaje sospechoso a bordo. Aquellos que no estén destacados que registren el barco. Informad al encontrarlo. ¡Maldita sea! ¿Nos han encontrado? Esto no parece nuestra forma de actuar. Entonces, ¿son Tifa y los otros? Empieza a moverte y vayámonos, Cloud. ¿Han encontrado a Red XIII? Es el que más cantaba de ellos, ¿no? Red XIII. Vale, no voy a guardar. No hace falta. No hemos hecho nada, al fin y al cabo. ¡Uh! ¡Míralo! Va con cuatro patas. Está todo el mundo bien. ¿Estáis bien? ¿Ah? ¿Está todo el mundo aquí? Esperad. ¿No creéis que ese personaje sospechoso es...? ¡Safirot! ¿De verdad? ¿Cómo diablos quieres que lo sepa? Averiguémoslo. Ese es el procedimiento más lógico. Entonces, ¿quién va a ir? Si hombre, a Safirot va a estar disfrazado de... Ah, vale. ¡Uh! Esto es un boss. Por eso me ha... Ahí tendría que haber guardado entonces. Probablemente. Safirot. Muy bien, vayamos. ¿Y ese guarda quién? ¿Y este guarda quién es? Ah, vale. Iris. ¿Y este? Este es el que se supone que es Safirot. Dime, ¿quién no? Pues no formas parte de la tripulación. Bueno, los marineros nunca aburren con detalles. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué quieres decir con falta? Ah, vale. Podría, ¿no? Ah, bueno. Si no, tenía pasta, ¿verdad? Vale, a ver si le... ¿Qué pasa si le digo que estoy cansado? Tengo perfecto. Alfa invisible. Una superbevida para marineros. Sontrado 3 jornadas. 250 guiles. No sé si tengo. No tienes bastante dinero. No tengo 250 guiles. Es bastante triste. Supongo que eso es para curarme del todo. Estamos de oscurados del todo. Lo que sí que debería es guardar. Porque si va a haber un combate ahora... Vamos a guardar. Guardar punto. Guardar. Un momento, espérate un momento. ¿No me dieron una... ¿No me han dado una materia... Que era todos, otra vez? Sí, vamos. Mira. Super puntos de golpe. Máximos puntos de golpe más 10%. Ah, también tenemos Shiba. Mira, Shiba para ti. Esto está súper bien en realidad. Vamos a meter todos para relámpago. No, en verdad. Vamos a meter todos para recuperar. Y que Tifa pueda hacer una super cura. Vale, hielo. Aquí va relámpago. Y vamos con la materia de cloud. Que va a ser robar, sentir, cubrir. Y aquí va super puntos de golpe. Y aquí va... Ah, espera. Elemental va aquí. Y va a robar. Entonces nuestra espada... Ah, vale, vale, vale. Nuestra espada ahora hace daño. Elemento fuego. ¿No? Sí. Vale, voy a quitar robar. Porque no lo uso nunca. Voy a meter sentir. Que eso sí que lo uso de vez en cuando. Vale, ahora estamos guay. Vale. Ahora está chulo, ahora está chulo, ahora está chulo. Me gusta, me gusta. Como está ahora. Uy, espera. No he guardado. Aquí. Siempre quitando la última guardada. Del anterior nivel. Para que sí, en el caso de un desastre en el vídeo, pues pueda regrabarlo. ¿Pero dónde está el Sephiroth? Han dicho que está en algún sitio. Uh, por aquí. Oh. La sala de máquinas. Un personaje sospechoso. Pero no hay ninguna forma de que ningún humano... Esa cosa no es humana. ¿Va a haber monstruos aquí? No debería, en realidad. Uh. Vale, antes de ir a por el evidente boss final. Pero, pues, sefiroth no estaba en este barco, ¿no? O sea, no... No es... Ah, pues hay enemigos. No estaba en el barco, pero yo. Pero bueno. ¿Guardias? Sí. Se supone que no... Ya está. Tenemos cura para todos. Al menos una vez. No lo he matado. Uh, lo he puesto a dormir. Pero bueno. Ah, está cegado, Cloud. Me imagino. Oh, una granada. Se lo ha exagerado. Vaya, lo único que me interesaba que le diera era Red, para quitarle el sueño. Madre mía. Colirios. No tiene... Y adentro de la tifa. Vale, pero no tiene... Ah, sí. Tenemos el todos. Vamos a darle a todos. Vale. Está muerto. Ventolera. Largo alcance. ¿Se propone a alguien? Anda. Muñeca poder. Fuerza más 10. Esto va para... Para... Para Cloud. ¿Qué hace el protector? Vita, hay nada más 10. No es hacer un Cloud de... Un Cloud de daño. Borde duro. Mira, está el chocobo, por si acaso. ¿Cómo será el borde duro ese? Ahora lo veremos. Por fin le cambiamos el arma a Cloud. Que como nunca lo hacemos... Mira qué cosa más fea. No es fea. Apenas. Uh, fuego 2. Y hielo 2. Ponga broma, ¿eh? Mmm. Toma ya. Los mato a los dos, seguramente. Ah, pues no. Vaya, por Dios. Ala. Hmm. Podemos curar un poco a Tifa. Antes de ir para allá. ¿Uno? Que no, que no, que no. Venga. A ver quién eres. ¿Es Sephiroth? No va a ser, ¿verdad? Oh, wow. No es. No. Sephiroth, no. Después de dormir prolongadamente... El tiempo... Ha llegado... La hora... Allí, Cloud. Ah, pues sí que es. Pero mágico. Sephiroth, estás vivo. ¿Quién eres? No me recuerda. Soy Cloud. Cloud... Sephiroth, ¿en qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Ahora es el momento. ¿Qué es lo que estás diciendo? Dios. ¿Nani? ¿Nani? Ostras, no sé qué es eso, pero me da miedo, eh. ¿Qué miedo, no? ¿Qué miedo, no? Genova, anda, es Genova. Buah, 4.000. ¿Nani? ¿Solo una vez por combate? Pues se cuesta demasiado. Au. Au, jolín. Para allá. Para allá. Pero bueno, animal. ¿Basta ya? Ostras. No, no. Cúranos. Es que tiene mucha vida, eh. O sea, en 5.000 es una burrada. Láser doble, pero vamos a ver. Ay, estoy sin putos de magia. Tengo Eter, ¿no? Sí. Vale. No, no la paralices. La ha paralizado. Mmm. Venga, a ver qué haces. Oye, es más grande que el monstruo. Algo de daño le tengo que haber hecho. Juli, es que quita un montonazo, eh. Es que hace una barbaridad. Me pasa a todos. Jolín. Tengo poción S, ¿no? Sí. Toma ya. Ahí, ahí. Toma ya. 500. Merma. Venga, corte cruzado. Vale, bien. Sentir. ¿Cómo va? 800. Venga, está ya, está ya, está ya, está ya. Le tenemos, le tenemos. Merma. No digo fallo, yo digo merma. Me hace más gracia. Vale, bien. Venga, está ya, está ya, está ya, está ya. No tiene que quedar nada. Ya. Oh, se muere. Ah, no. Tira dos rayos. Oh, hasta luego. Buenísima. Eh, buen combate, buen combate. Me ha gustado. Capa blanca. Más tengo giles, por fin. ¿Qué es eso? Qué asco. He visto esto en algún lugar antes. Génova. El brazo de Génova. Sí, hombre, la vamos a recomponer. Como el cadáver sagrado de... De Yoyo. Sephiroth se llevó a Génova. ¿Qué significa eso? Así que fue, Sephiroth. Digo algo acerca de que ya era la hora de algo. Ahora es... El momento. La historia no es tan simple. Cloud, ¿por qué no nos resumes lo que ha ocurrido hasta ahora? Lo intentaré, pero no me interrumpas mientras estoy explicando. Sephiroth salió a buscar la tierra prometida para convertirse en el dueño del planeta. Eso ocurrió hace cinco años. Entonces, Sephiroth regresó y mató al presidente de Sinra. En serio, este resumen es para el jugador, ¿no? Y justo ahora todos hemos visto a Sephiroth. Después he matado a Génova. Y entonces me has pedido que te cuente la historia. Y he empezado. Sephiroth, hace cinco años que... Llevaba a Génova con él. Sí, a la espalda. Al bicho ese. Es todo lo que sé. Me dijo que quería ir a la tierra prometida con su madre, Génova. Creo... Un momento. Guapa. Creo que eso es todo. Trabajadores portuarios. Estaremos atracando en la Costa Sol dentro de cinco minutos. Preparados para atracar. A nadie le importa lo que ha pasado. No creo que sea aconsejable quedarnos aquí más tiempo. Materia Ifrit. Toma ya. Vamos allá. Te voy a quitar... Te voy a quitar sentir. Voy a poner Ifrit. ¿Algo más? Sephiroth. Está vivo. ¿Entonces hemos matado a la madre? ¿Realmente existe? La tierra prometida. ¿Realmente existe? Génova era la que estaba encerrada en el... En el reactor. Sinra. Que era en teoría como el antiguo anciano. Que era como un semidiós. Que podía... Etcétera, etcétera. ¿No? Era eso, ¿no? Tobito viene de este... Atracando. ¡Uey! Una señorita. ¡Maldita sea! ¡Qué calor hace! Pero me encuentro mejor ahora que puedo despedirme de este traje de marinero. ¡Eh! Vosotros, escuchad. De mis mis colos con la gente de la ciudad. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Con lo que me gustaba el traje de marinero. De Barret. Estaba tan guapo. ¿Qué quieres decir con guapo? Bien. Barret, ¿por qué no usas ese traje de marinero de pijama? ¿De acuerdo, Claude? ¡Hombre! Pareces un oso con un caramelo en la mano. ¿Y cómo se supone que debo interpretar eso? Así es como me encuentro más cómodo. Así que cállate, estúpido. ¿Te importaría darte un poco más de prisa? El calor me está dejando la nariz seca. De acuerdo. Tomeos un descanso y seguiremos. No te alejes demasiado. Yo me iré donde quiera. ¿Quién le ha nombrado líder? Para variar, quizás tendría que ponerme morena. ¿Cuál te gusta, Claude? Si soy yo, a mí me gusta la piel blanca. No me gusta el moreno, me gusta la piel blanca. Entendido. Lo tendré presente. Maldita Eris. No me molestes. Es la primera visita oficial de Rufus de la que se convirtió en presidente. Parece que esta vez ha venido de negocios. Le tengo tanta envidia que me dan ganas de escupirle. Tengo más o menos la misma edad. Pero es el presidente. Tanta envidia que me gustaría escupirle, Julín. Eres un polizonte, ¿verdad? Está bien. Estoy acostumbrado a ellos. La verdad es que antes de comenzar a trabajar y aquí yo era uno de los mejores. Uy. Pero un atajo de marineros laboriosos como vosotros no comprendería. En el azul marino del mar, observando el cielo eterno que parece seguir para siempre, tienes la sensación de que estás echando un sueñecito en el ala de una incesna. Es el puesto más alto. No entiendo esa traducción. He oído que los jefases de Simra llegan pronto. Eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Las distancias son raras porque cada vez vas más despacio cuando avanzas. ¡Maldición! El director de Simra no bajará. Si bien el presidente se encuentra aquí en pista de negocios, no hace falta más que divertirse, olvidándose por completo de todo lo que tenga que ver con el trabajo. Nada por aquí. Hay un señor de arena en el faro. Qué salsa, ¿no? Qué ritmo de salsa que llevan estos. ¡Uh! El helicóptero tan bambaleándose. Estos estaban en el barco y no se han enterado de lo de Sephiroth. ¡Vaya! Sí que ha sido un viaje en barco largo. Bien hecho todo el mundo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Date prisa con eso! ¡Sí, señor! Ruh, he oído que Sephiroth se encontraba a bordo. ¡Sí! Y parece que también estaba a bordo Cloud. ¿Y los demás? ¡Sí! Todos se metieron en debolizones. Esta vez, has metido bien la pata. Heidegger. Estoy avergonzado. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Siempre das respuestas de una palabra y te disculpas por todo? Señor, listos para partir. Haz algo. Espero resultados. No se da prisa, eh. ¡Les he tapado! ¡Le ha tirado el agua! ¡Mira, el otro se va! ¡Eh, qué bueno! ¡Les he tirado el agua del enfado! ¡Ah, que estábamos arriba del puente! ¡Costa del sol! Esto no lo han traducido, ¿no? ¡Qué cama tan plantita! ¡Es esta fenomenal! ¡Todo muy caribeño! ¡Fuente de potencia! ¡Sí, sí, señor! ¡Oh, sus artículos son gratis! ¡Sí, pase, por favor! ¡Vaya, hombre, gracias! ¡Anillo fuego! ¡Fuerza motor! ¡Ah, está dormido! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Eso es una puta Dime, ¿te aburres? Y eso no es bueno Esperas demasiado Uy, te voy a decir que no ¿Qué información? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Dónde está el hotel? Veamos, te recomiendo un lugar situado afuera de la ciudad Pero en esta ciudad hay solamente un hotel Es el que ves ahí Vale, en estas tiendas Si lo que buscas comprar algunos recuerdos Te recomendamos los de Patch Oh, así que te interesa uno de esos bares En ese caso, lo mejor es que ya visitaras el bar Oh, Dios El bar Sí, este año toca deslizarse en Snowboard Estoy harto de hacer surfing Ahora todos vamos hacia el Gold Saucer Ganaremos un montón de dinero Si las carreras de Chocobo Nos vamos de excursión a la posada El E-Ciclo Y Snowboard Oh, no me gustan los sitios donde hace calor No me gustan los sitios Ah, vale, la chica Ah, pues el otro Veo que son los dos ¿No desean pedir algo? No, eso se nos ha terminado Me gusta mucho esta ciudad Podrías andar por ahí medio esnudo Y nadie se fijaría en ti Vamos, por favor Si no me hace esta compra No llegaré al final del mes Guau Ah, cuatro ramuras Porque este vale menos dinero Este vale mucho Es peor, ¿no? A no ser que me dé otra cosa Hombre, el cuatro ramuras No te dice lo que da Seguramente esto te haga algo guay Es que no tengo pasta, tío Creo que ni vendiendo cosas Estos son para siempre No sé, lo he gastado Pero no ha pasado nada No las voy a gastar de momento A ver Bueno, no iba a ser al final de mes Pero mira, de momento me vas a Me vas a comprar cosas ¿Qué te parece? Este está bien No lo vamos a vender Esto no sé Esto supongo que se lanza, ¿no? El soldado pequeñito Uh, antirrana y pequeño Claro, alcance Anula fuego Ojo, esto es un arma para Barret Puede ser A ver, parece una especie de shuriken Ah, me da mil Me voy a comprar uno de estos Crecimiento doble ¿Eso es que hace que la experiencia De ahí crece doble? Vale Vale Yo me lo llevo por si acaso Ey, yo jugando al fútbol Intentamos hacer nuestra jugada por aquí ¿Qué jugada de que habláis? Barra del sol Se está dando la ducha ¿Qué te pasa? ¿Eres tú? Estábamos en soldado Y éramos amigos de la infancia Antes de esto Eres un buen compañero de juegos Y un puto asesino ¿Por qué no puedo acordarme de tu nombre? ¿Quién? Tienes razón Hace tiempo que no nos vemos ¿Te acuerdas de mí? Está bien Sigamos como si no nos conociéramos Estoy empezando a vía nueva en esta ciudad No se han ocurrido muchas cosas Será mejor que nos dejemos de murmullos Me da veras envidio El que podáis vivir al aire libre Con el ciclo cielo como tejado Siento mucho lo que ha pasado Últimamente he tenido un par de problemas serios Y se encuentra bastante deprimido No entiendo ¿Quién es ese tío? Tengo que saber quién es No sé quién es Ok Te vaya bien No sé No sé quién es Uno, dos, tres Allá vamos Te puedo quitar la pelota En la boca Está jeado sin pelota, chaval Sí Pillar una chavala guapa Hay que pasar un buen rato Pero bueno Pero bueno Vale, me voy a acampar Sanar de una maldita vez O revivir No puedo Revivir no puedo Pero por poco Esto es Lázaro Esto será cura más Sanar De hecho, voy a poner aquí Sanar ahí Lo puedo hacer A todos Ah, no Pero no es cura Es veneno Es una irresistencia Ah, vale 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 Che, no hay todavía Ninguna de estas Que haya subido ¿Qué le parece Una aguja dorada Hecha especialmente En la costa del sol Como recuerdo Este viaje tan maravilloso Aguja dorada Así no tiene Ah, esto es la posada Y NN pone Colombia y todo Me encuentro fatal ¿O tú? ¿No eras el que estaba Con ese marinero tan alto? No sé de qué me estás hablando ¿Qué es lo que ocurre? Escucha De repente Aparece aquí ese marinero enorme Y se apodera de la habitación De descanso Este entonces está gemiendo Sin cesar No sé qué voy a hacer Si va a quedarse en el hotel Podría pagar también su factura Barret Tú, Cloud Demasiado pronto todavía ¿No es cierto? ¿Qué ocurre ahora? ¿Lo llamas una noche? 200 kills por noche Ah Esta vez No sé por qué Sí que me duele más Pagar estos 200 O sea, porque no tengo Casi dinero ya Cada vez me queda Mucho menos Buenos días Ten cuidado cuando viajes Tu grupo se ha ido ¡Epa! Mala suerte Ya se han marchado Quiero decir Jolín, pues qué guapo El hotel, ¿no? ¿Elo aquí? Nada Nada Vale, pues Vamos a seguir Irrumpiendo Cosas De la costa De la costa del sol Pero bueno ¿Y eso? ¿Es una ninfa? ¿Es un señor? Jolín ¿Quién diría que esto es un Final Fantasy? ¿Eh? Yo desde luego no Eh, no te olvidas de hablar conmigo también Es verdad Se me olvidó totalmente Tenía algo que decirte Sí, eso era Era cerca de eso Fue ayer Un hombre con un manto negro llegó del océano Creo que tenía billetes para el Gold Saucer No, espera No era eso ¿Será esto tan solo una ilusión? Eh El presidente Rufus llegó ayer Él solía ser el niño mimado del presidente Lo apodamos el pequeño Prez No se distinguen los surfistas de la playa Sí, profesor Hoyo ¿Dónde? Parece que el profesor ha descubierto Ha encontrado una solución para algo ¿Sabes? Me pregunto si se dirige hacia el oeste Para ir al monte Corel ¿El monte Corel? Corel Corel Podemos hablar con este pavo Uh, déjame en paz ¿Cómo te vas a ahogar yo? Vale, pues nos queda Largarnos de aquí Todo esto está hecho Porque esto está el hotel Ah, mira, nos salimos Vale Vamos a dar un guardadito A ver ¿Qué sitios tenemos? Kirva no hay nada, ¿no? Qué raro, ¿no? Que haya monstruos aquí también Pero bueno, ¿qué es eso? Es un huevo Ay, no Ay, no Que es una matrioska Solo puedes dar a... Pero bueno Los otros se mueren Pero bueno Siguen atacando Que es este... Que es este... Que es este boss final Madre de Dios Ah, menos mal Bueno, mira Al menos nos vamos sacando Unos cuantos quiles A ver, realmente Desde donde estamos Hay dos Sitios que podamos ver Hacia abajo Y hacia la izquierda No hicimos lo otro Lo de... Yo creo que imagina Que en algún momento Me darán una forma De volver a... Al otro continente Otra vez Si lo matamos rápido No se... No se abre Si Creo que no se ha dado menos experiencia Pero... Ay, no podemos pasar por aquí Uh Vaya A que no puedo ir a ningún lado Tengo que hacer cosas En la costa del sol Otra vez Madre mia ¡No se olvide que no es posible que sepa que see la Palabra de la Palabra! ¡No se le puede! ¡No vas a quedar mejor! ¡No vas a quedar forward, no se le puede! ¡Oh, no! No! ¡No te pega, no te tengo! ¡No te olvides, no te vas a volver! ¡No te lo puedes! ¡No te puedes! ¡No! ¡Hala! ¡Megarrayos! Así da más experiencia al menos. Más guiles. Sí, por aquí se puede. ¡Oh! ¡Toma! Es raro el sitio este, pero se puede. ¡Uh! Pero hay cueva, ¿eh? Espera, vamos a guardar antes de... Vamos a guardar y vamos a utilizar una carpa. ¿Dónde me quedan? ¿Sabes qué? No me inspira confianza que las carpas no se vean la animación de dormir. Como que de alguna manera siento que no sirven de nada. Como que tienen menos valor. Toma. ¿Eh? ¿Estás hablando conmigo de verdad? ¿Qué es? Acabo de cruzarme con un tipo que llevaba un manto negro. Estaba intentando decirle que más adelante había peligro, pero no me ha hecho ningún caso. Sephiroth. Hmm. Creo que seguiré avanzando. Démonos prisa. Pero bueno, esa escena idílica. Madre de Dios, ¿qué es esto? ¿O no? Bajarillos. ¿Le hemos llegado a poner Ifrit a Red 13? Creo que sí. Ah, la patí. ¡Cero! Uh, se sentes al rayo. Pero bueno. Es un reactor. Otro. Todo va, reactores. ¿Pero qué es eso? Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Uy, ¿es inmune a los ataques de Cloud? ¿Por algún motivo? ¿Quizá por llevar espada? Esto está cerrado. Esto es que me da suerte. Me, ¿qué te hace? Magia de rayo. Inferno, me has quitado un montón. ¡Hala, todos al límite. Oye, 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 oye. ¡Hala! ¡Venga ya! Injusto. Bueno. ¿Qué pasa, chica? No. 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 No, no. No. Se está llevando buenas críticas el remake del Final Fantasy VII. En teoría vas a ir para PC, eso he leído. Que hay como filtraciones de que vas a ir para PC. Joder, estoy pronto eso dosito tranquilo. El reactor es que no he podido hacer nada, ¿no? Vaya hombre. ¡Hala, dos de esos! ¡Hola, chaval! Te como. No hay nada aquí. Es un mirador. Pues nada. No puedo ir por allí, así que no parece que haya nada. Cuidado con los peces, ¿eh? Los peces... Lo de las mil espinas es una fantasía. Es el infierno de púas. Mil espinas era un ataque del otro... ...del Final Fantasy VI que quitaba mil exactos siempre. Vale, el bicho este es inmune a ataques a espada... ...pero no al corte cruzado. ¡Ale! ¡Otra vez! ¡Fuera ya! ¡Cásate la boca! ¡Se me pasa la hora! Llevamos 45 minutos. ¡Se me pasa la hora y no hemos hecho nada! ¡Vanzo muy despacio! En este Final Fantasy en concreto. ¿What the fuck? ¿Y ese bug? ¡Que me veo gigante! ¿Y del revés? ¿Pero y ese bug? ¿Y ese bug? ¿Y ese bug? ¿Y ese bug? ¿Nani? ¿Cómo? ¿Qué hago? O sea, no sé si puedo cruzar. Si se sigue viendo así. No voy a poder cruzar. ¿Qué asco da este ataque, tío? Se lo hacen los tres al mismo. Voy a dejarlo tocadísimo. ¡Hala! Venga, hasta luego. ¿Por qué atacan tanto los peces estos? ¡Full in! Con el vacío. ¡Vale! Tendría que haber intentado comprar el sanar. ¿Me puedo ir? ¿Entonces no puedo ir por aquí? No hay nada aquí. No hay nada aquí. Tienes que ir por allí. ¡Otra vez! Siempre que pasas por el puente te aparece un ataque. Siempre. Entre esos algas. Me ha pasado dos veces. ¡Oh, qué peñazo de peces tú! Te lo juro. ¡Oh, por favor! ¡No! Me ha quitado un montón. Ase no la puedo atacar. ¡Oh, por favor! ¡No! ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Oh! ¡Oh! Pues voy a tener que... Vale, ahora sí, ahora voy a ven Joder, qué susto ¿No puedo saltar? Pero bueno Que no puedo avanzar Cero Ah, porque clave de elemento fuego Ojo Oh, oh Claude hace elemento fuego Y su única magia es de fuego Así que No puedo hacerle nada Vamos a defender Morin Nooo, es el kamikaze Hey, hemos subido por fin El nivel de A ver Vamos a seguir por el Por la vía Ay, hambre Oh, dios Juego muy bien con la frecuencia Pero bueno, que son súper pollos Muere, pollo No sé dónde estoy yendo No sé dónde estoy yendo, la verdad O sea, lo que no deberías hacer es dejarlo aquí Puede ir por donde quiera Sí Pulsar aquí para saltar Obtener tesor, pulsar y mantener ¿Perdón? What the fuck No puedo elegir No puedo elegir No entiendo una mierda No puedo elegir de No puedo cambiar de Pues no sé cómo se hacía Pero no puedo Cambiar de Metallito W Arma de Barret Uh, a estos el rayo no les valía No puedo atacar el pollo Atrás ¿No te das? No voy a darle Claro O sea Sí No me voy a�� Estoy intentando O sea Ahí sí Tifa Sigue subiendo Para ganar habilidades en su ruleta La lucha de las hostias Vale, pues vamos a hacer esto Pero que no he podido elegir No entiendo No he podido elegir No entiendo O sea, le he dado a OK Que es la X No, pues nada No sé cómo se hace Lo siento Ether Turbo Uh, un Turbo Ether Que habrá por abajo ¡Ey! Tifa y Barre ¿Qué hacen ahí Tifa y Barre? Digo, a Eris y Barre ¿Cómo llego hasta ahí? Patada, pájaro Me mola porque es un pájaro Que te da una patada Pero la verdad que tiene que tener un nombre Así que, patada, pájaro Chico, taza, pájaro Patada, pájaro Sí, es mi guile, son pocos, eh Como siempre Ah, vale Cloud Estaba deseando que estuvieses aquí Más menos que alguien baje el puente Estamos encallados Cloud debería poder hacer algo Tomemos un descanso primero Este es el reloj Este es el rancho Muy bien PHS, pa' qué Desde luego no alegro estar contigo, Cloud Este es el rancho Y te señala donde tienes que ir Está guay PHS, pa' qué Tengo que elegir a Eris Ahora no puedo Tenía que elegir a Eris Para ponerla en mi equipo Y que pasase algo guay No lo sé Da igual Me siento Tengo una sensación De que me estoy perdiendo Una de cosas en este juego Me parece muy lineal Pero tengo una sensación De que me estoy dejando Una de cosas Oh, marea luna A todos A ver qué hace ¿Qué nos ha dado? Prisa Nos ha dado prisa Nos ha dado prisa Sí Vamos muy rápido Blando Nos ha dado blando A lo mejor tenía que coger a Eris No lo sé Uy, me saluda Y me atacan ¿Qué es eso? Qué asco No, 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 no Pero bueno, que la matan. Aún la matarán. Aún me matarán a todos. Eh, fuego 2. Por subir el fuego. Vale, pero pregunta. ¿Es la materia la que hemos subido de nivel? ¿O es A-Cloud con esa materia? Vamos a verlo. Vale, si yo por ejemplo... A ti te quito fuego 2. Y se la pongo a este tío aquí. Sí. Fuego 2. Bueno, una buena, Cloud. Ahora tienes una espada de rayos. Buena suerte, Cloud. A lo mejor tenía que ponerme a Eris. Para que pasase algo en la caseta. Au, que apretado es este aquí. Vamos, Cloud. No dejes que te afecte. Veamos qué es esto. Quizás si giro esto, debería ocurrir algo. Era para que te medieras con a Eris aquí, ¿no? En esta caseta. Ay, no se ha visto cómo se cierra el puente. Porque no lo pueden mostrar. ¿Nani? ¿No puedo bajar? ¿Te voy a dar la vuelta en serio? Oh, qué asco. No sabéis en la que estáis metidos. Claro, este la hace cero. Y ahora este, Cloud, sí que le hace daño. Pues al final, con la tontería, sí que empiezo a verle lo que sea personalización. Me sonaba como que todo el juego, o sea, no sé, es como siempre. Ah, pues, what? What? Hasta luego. Ah, era aquí. Oh, qué encanto. Aquí hay dos cofres, ¿eh? ¿Qué crees que debemos hacer? Tomar el tesoro. Son tiempos difíciles. Miró el tesoro. Oh, Cloud. Tu pelo se parece al de un chocobo. Pero bueno, ¿qué? A la madre. Vamos. Se me vieron una tremenda paliza, señora. Hasta luego. Tremendo putazo. Plumaje fénix, 10. ¿Ya está? ¿Esto es todo? Uh, que me caigo. Me. Me. De plumaje fénix. Tampoco es la gran cosa, ¿eh? A ver, está bien. Está bastante bien. Pero, bueno. No he pillado a Eris. ¿Cómo quiere pillar esa Eris? ¿Por qué empiezan siempre ellos? Además, todos. Son más rápidos seleccionando ataque, ¿o qué? Sí. Me está haciendo puestos de magia también, te digo. ¿Este va a hacer puestos de magia? Uh, hemos conseguido algo ¿Qué hace la pluma? Las plumas rayo y las Pluma rayo Rayo 2 enemigo, uh, que bueno Tengo que ver si eso de Mejorar la potencia, mejorar el espíritu Se queda para siempre, o si solo es Temporal Yo creo que será para siempre, ¿no? Entonces se lo voy a poner todo a Cloud, bueno menos los espíritu Fuerza, vitalidad y todo esto Para Cloud ¿Habrá algo ahí? Espera Hay que ver todo Que luego me dejo cosas y me quejo Nada Aparte de enemigos Tengo que curarme, me voy a curar Cuesta 22 Cuesta 22 el Fuego 2 Por abromas Ay, no, que me espada hacia Rayo, no tengo que atacar a los pájaros No, 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 no me mataba ¡Meh! ¡Ja, ja, ja! ¿Se muñe al veneno? ¿Por qué? ¿Pero anillo o algo? A lo mejor. ¡Ah! ¡Uh! Sí que había algo acá abajo, entonces. Fuente Espíritu. Carpa. Fuente Potencia. ¡Uh! ¿Cómo has venido para aquí? Mira, lo siento, pero no puedo hacer nada por ti. Vale, gracias. Mira, ves, había un secreto. Mira, luego lo mira en Google a ver si las fuentes Potencia y las fuentes tal son para siempre. Tornos unidos atacan primero siempre. Tornos unidos atacan primero siempre. Sé que ya lo he dicho, pero lo repito. ¡Uh! ¡Hú, hú! ¡Hú, hú! ¡Hú, hu! ¡Hú, hú! Ala, ¿qué es eso ahí? Es una moto Señor, confinamiento Salga de ahí A lo mejor es un sanitario, no sabemos Pero eso nunca hay que gritarle a nadie por la calle Wow, que plano más chulo, ¿no? Debería usar un éter Por si acaso Solo por si acaso No debe haber un boss Supongo que te dejarían guardar antes de un boss Me da igual No me vaya a pegar un explotido Este plano está muy bien Tiene algunos planos muy cinemáticos El juego, desde luego De momento No me está gustando más que el 6, ¿eh? Eso Eso que quede claro Me está gustando Creo que he llegado ya al punto de inflexión El cual me mola más que me disgusta O sea Me mola más que me parece alienígena Ay, se ha suicidado 522 de daño Normal que haya llegado al límite Tifa está también A punto de necesitar un éter, ¿eh? North Korea Ah, mira Korea del Norte Pero bueno Vaya, mirad que aquí Nunca pensé que volvería a ver tu cara ¿Es que te van a echar de otra ciudad o qué? Destruyes todo lo que tocas Tienes mucho valor para volver aquí Por esto Mira esto Por tu culpa, Korea del Norte Se ha convertido en un verdadero de basura Para mí es Korea O sea, no Korea ¿Por qué no dices algo? Así que has olvidado lo que habías hecho aquí Lo siento Puta Ni siquiera parece lo que me esfuerce No pierdas el tiempo hablando con ese monstruo del tecno ¿Mostruo del tecno? Parece como un halago de rock and roll, ¿no? Un monstruo del tecno Los has oído Es mi culpa Esta ciudad Fue destruida No te preocupes, monstruo del tecno Así puedo guardar Ya sabes quién es el responsable Que Korea del Norte Se encuentre en este torbellino Sal del camino La única manera que llegamos hasta el final por aquí Es recogiendo chatarra Oh, así que aquí puedo guardar Bueno, voy a guardar aquí Perfecto Maravilloso ¿Veis una carpa? Me imagino que habrá una aldea En Korea del Norte Pero bueno, vamos a dejar aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós